Aquí están las escaleras, es uno de los mercados más importantes de aquí en la ciudad de Chiquemal. Ahorita me estoy muriendo del sueño porque acabo de salir de trabajar y me acabo de aventar dos viajes de Didi Moto. Hay un muchacho que me vende el puerco. Estamos en la zona de puercos. En la zona de puercos, moscas, hay de todo. Así que, es este del mercado de Rázaro Cárdenas. Vamos a ver qué hay más por acá. Entonces, este... Ah, empezó aquí la temporada de Didi. Ay, mira, está cerrada, me preguntaría papo. Ahí está, mira. Vienen a comprar... Vienen a comprar carne de puerco. Aquí, mira. Este muchacho lo vende bastante bien, eh. Y bueno chicos, este es el mercado de... ¿Cómo se llama que les dije? Rázaro Cárdenas. Pues ya compramos la carnita. Oliendo al cráneo de... Está mi casco. Pero, vamos a ver ahorita, este... Ahora sí que... Me mandaron a comprar unas calabacitas. Aquí está la frutería. Mira, es una frutería normal. Yo creo que en todos los mercados del mundo, hay de todo tipo de fruterías. Pero no encuentro las calabazas. Y bueno, no sé qué van a cocinar, pero... Mira, me mandaron a comprar de las calabazas, esas redondas. No la italiana. La italiana es la calabaza paradita, que es una calabacita. En cambio, la otra calabaza es una calabaza redonda. Como con bordes verdosos. ¿Tienen calabazas de las redondas? No, queda ahorita tres casos. Ok, sí. Gracias. Vale. Mira, mi panza. Fíjense que a mí me gusta mucho el tema del escándalo de los mercados. O sea, es como... No sé, es un tema nostálgico. Yo creo que el tema yo más chiquito, me acuerdo, que a mí me llevaban al mercado y escuchaban todo este tipo de música, de cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahorita, venir a esto, pues sí. Tener unos que otros recuerdos por ahí. Entrar aquí a esta frutería, que la verdad está muy grande. A ver si encontramos aquí la calabaza. La calabaza, a ver si pega. Pero yo creo que solamente hay calabaza italiana. Me dijo el chico de ahí que estaba escaso, pero bueno. El kilo de yuca, 30 pesos. Sayoto, 82. Y me dijeron que yo lleve tres... ¿Cuatro? Creo que tres. Bueno. Bueno, al menos aquí lo que me gusta es que hay como carritos para que puedas agarrar tus compras de mercancías. Ya, ponen tus compras, agarramos el carrito. Pues ahora que vamos a ir a buscar nuestras... Nuestras chichas, así que mientras estamos aquí, vamos a ver. Calapeño, 50 pesos del kilo. Oye, super bien. Jengibre, 140. Chayote, 82. Papa. Papa sucia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Es que no traigo lentes, así que no lo puedo ver. Pues entonces me encargaron cuatro chayotes. Vamos a agarrar cuatro chayotes. Vamos a agarrar una más. Miren, esto es fuerte. Vamos a agarrar una más. Está caro, ¿verdad? Está caro o no te abarrazo. Todo lo vamos a hacer. Es que está por la compuña, está carísimo. Sí, ¿verdad? Y lo que no encuentro es calabaza de la redonda. No, no hay. ¿Verdad que no hay? Están terrible. Sí, ya estaba dando vuelos ni nada. Bueno, ni modo. Gracias. Sí, exactamente. Bueno, pues todos los chayotes, muchachos, todos. El chayote estaba caro. Sí, luego a ti. Pero hoy no. Ahorita está 82. Está muy caro. La verdad es que sí, está caro el chayote. Aquí la señora de Rosada nos dice que estaba a 12, luego a 13, luego a 20, luego a 18. ¡Ah, muchachos! Ya se van a preparar este, lo que se llama, petaje en la casa. Y pues aproveché a venir aquí al mercado a hacer un pequeño videoblog. A ver, ustedes vean un poquito a los pelos y estar aquí de Chetumal. Es cariñoso, la neta. Vamos a agarrar tres calabazas. Me dijeron que con este, porque por el mismo lado uno de la otra nos queda. ¿Qué más? Sí, vamos a buscar cuatro platos. 1, 2, 3, y 4, 4 plátanos, vamos a hacer unas maniobras, ya con el plátano adentro, ya con el plátano aquí en la cadastra, ya podemos pasar a la caja a pagar sin inconveniente. Ya que nos empaquen el plátano, gracias. Aquí tiene el diseño. Gracias. A usted, muy amable. Bueno esta parte de atrás, sigue siendo parte del mercado, hay de todo, hay plátano, no hay fruta de diferente variedad. Ahora sí que, yo creo que voy a hacer videos relacionados a los precios de las frutas y verduras. Luego a mucha gente le interesa saber cuánto cuesta el plátano, qué precio tiene las manzanas, qué precio tiene el... todo eso. Ahora sí que de repente, a veces me he dado cuenta que por ejemplo aquí el tomate cuesta... qué cenar, 32 pesos, y luego en el super el tomate cuesta 12 pesos. O sea, cambian los precios, mi cabrón. Pero depende igual del proveedor y de todo eso, ¿no? Entonces, a veces en el super es más barato y a veces aquí es más barato. Pero pues depende, depende de cómo se maneja este business. Entonces, esta de excursiones. Entonces, miren, igual acá hay un sitio para verlo, para chatumal, y orange igual. La verdad no sé qué es orange igual, nunca he ido a estos lugares. A chatumal, sí, porque estamos en chatumal. En... otro... Pero ahora igual, no sé qué es. Y pues ven dicen, solamente he ido a la zona, así que... No sé si cuenta. Lugares para comer, antojitos. Ahí bien sexy, bien ralai. Ahí bien relex. Va para ropita. Está para los niños. Para las mamás en casa, etc, etc, etc. Hay de todo, entonces... Venir a venir. Venir a venir. Venir a venir. No hombre, se me traba mi lengua. Pero bueno. Ahora sí que... Venir a darte unas vueltas aquí en el mercado. Pues te puedes llevar... Un plátano macho, ¿por qué no? Jejejeje. Este. Te puedes comprar lo que quieras. Una ropita. Fruta, verdura. Puerco. Pollo. Lo que quieras. Bueno muchachos. Llegamos a la maciza y la poderosísima. Así que... Ya me cae. Telo. Hola perro, hola perro. Suéltame perro. Suéltame. Bueno muchachos. Procedemos a ir a la casita. Eso es lo que nos encontramos. Al races spraw أنا... Tieno que viro. problemas.